Por otra parte, anoche se llevó a cabo un debate organizado por el Denver Post, donde se enfrentaron el demócrata Andrew Romanoff y el republicano Mike Kaufman. En este debate se habló sobre el cambio climático, inmigración, finanzas de campaña y otros asuntos. Según expertos en el tema, Romanoff se llevó la noche al ser más ofensivo que Kaufman. Recuerde que ambos candidatos se enfrentarán en un debate en español aquí, en Noticias Univisión Colorado, el próximo jueves 30 de octubre a las 5 de la tarde.